Hola hermanos, este es el Pastor Antonio Menzer desde la Iglesia Cristiana de Amor Abundante, y el pasaje para hoy es Primera de Corintios 6, con una selección del versículo 14. Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Oremos. Padre Santo, gracias que esta vida terrenal solamente es un comienzo para cada alma. Gracias que nos das la oportunidad de pasar la eternidad contigo en el cielo, y gracias por siempre querer tenernos contigo. Gracias que no solamente quieres darnos nuestras almas y nuestros espíritus por siempre, sino también vas a unir a nuestras almas y nuestros espíritus con cuerpos glorificados, si ya nos habremos ido al cielo cuando el Señor Jesucristo vuelve por vez segunda. En el nombre de Jesucristo yo pido. Amén.